¿Qué tal gente? Hoy fuimos a pescar en bote en la equipa completa de marina tarafal Hoy fuimos a hacer jiggins ¿Pero estás para embarcar? Sí, tú sí Yo también A ver Requillete Así continúe, dale ¿Qué profundidad estamos, compi? Estamos a los 85 86 o 87 86 o 87, ¿hay marca de pescado en el fondo o no? ¿O está plana la zona? ¿No se ve nada? Está por la parte negra, es estonia Sí Con roja y amarilla Está del hondo Y hay la amarilla que se cae del hondo Ah, ¿levantadas del fondo? Sí Pero eso puede acercar nada Venga, vamos allá Te llevo al fondo, venga, vamos Mira, mira Mira, me comió Venga Ari, con fuerza ¡Venga, va, va, vamos! ¿Venga, está ahí? Sí, está ahí, pero está viniendo hacia arriba Tiro hacia abajo y le viré la cabeza Por eso no me metí tanto la caña Para virar la cabeza hacia arriba Pues como comió cerca del fondo Si llega al fondo Ari, suelta otra vez Dejado caer otra vez Otra vez hasta el fondo Voy poniendo luego el palo Pues Luis Dejate de palo Medregadito Medregadito A ver, a ver Siéntate detrás de mí, Luis Para yo poder subir de la tina Pues se para la caña ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Boom basic! ¡Boom basic! Al fondo Ari, al fondo otra vez Dejado caer al fondo ¡Adelante! ¡Redax! Dejame coger aire Que casi me afoga El próximo es mío No, los tuyos te los pescas tú hoy ¡Ja ja ja! ¡Pues de la cara! ¡Pues de la caña para abajo! ¡Pues de la caña para abajo! ¡Pues de la caña para abajo! ¡Hora de hacer chiquín! ¡Chiqui chiqui chiquín! ¡Pues de la caña para allá! ¡Pues de la caña para abajo! Puedes sacar el agua Para volver a echar Para que te vuelva a quedar vertical ¡Ja ja 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 ja! ¡Venga, levante, levante, levanta la caña! ¡Eso es! ¡Un metro! ¡Otro metro! ¡Otro metro! ¡Yuhuu! ¡Primer pescadito allí! ¡De tu vida! ¡Pues dale, dale, dale! ¡Pues de la caña para abajo! ¡Ah! ¡Otra vez fui yo que no me enganché! ¡Fue trabajo en equipo! ¡Y esta vez fuiste tú solito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo, Luisito! ¡Ánimo, Luisito! ¡Venga! 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 No es muy grande porque no te tiró del carrete! Eso debe ser una garopa o algo así porque levantaste del fondo y vino directa para arriba. Supongo yo, porque si era un medregal... ¡Uy! No te quiero ver con un medregal, compi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le tiran mucho más. ¿Por qué? Ahora que tienes el pescado ahí, te tienes que aguantar, sacar el pescado... ¿Eh? ¿Para? ¿Me lo preguntas a mí? ¿Habelo sacado para saber lo que era, mi amor? Parece que más para afuera y más... ¿Qué? ¿Qué te dije que era? ¿Qué habías cogido? ¿Que no duchaba? La garopa. ¿Una garopa? ¿Qué pasa con la garopa cuando atrae la gran profundidad? Rápido. Frutua. ¿Ah? ¿Ah? ¿Entonces si había soltado la línea, tal vez? ¿Ah? Tal vez flutuara. ¿Entonces flutua? ¿Qué hay allí? ¿Qué veo allí de superficie? La garopa. La garopa. ¡La garopa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy robado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! Acerca, bonita ¿Viste que yo taca? Vale, cuando taca en el buchi hacia afuera A casa, venga ¿Pero te vas a comer tú? Ajá Ok Ahora, todo mejor ¿Estás enciendo ahorita? ¡Controlando el bote! Capitán Te veo que vas como de la carretera vieja de Barranco Hongo ¿Eh? La primera vez conduciendo un barco yo solo ¿La primera vez conduciendo un barco tú solo? Ajá Mira la cobra que llevas ahí detrás Muchachos Aquella playa allá No sé Mi primera vez conduciendo yo solo Y estoy yendo más o menos Muchachos, vas como una cobra Además, soy mi primera vez conduciendo yo solo Ok, ok, ok Vale, puedes poder dar de otra manera, venga Que estés cómodo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Tú también! ¡Dónde está! Levanta esa caña, Luis ¡Eso es! ¡Es más grande! ¡Es pesado, tío! Claro que es pesado Es un medregal Levanta la caña un poquito No, con la mano en la línea no La mano aquí si quieres La mano ahí si quieres Ok, un poquito Así Venga, un poquito Ahí te estaba bajando el chico Un poquito ¡Ah, te comió la caída! Eso pasa a veces ¿Dónde? ¿Quién te dijo? ¿Eso va a olvidar así? Pasa muchas veces Con el slow kick pasa muchas veces, Ari Por eso hace despacito Tira y deja que caiga Para que el pescado toman cayendo ¡Dios! ¡Dios! Sí, eso es un medregal No es una garopa ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Yuhuu! Venga, Ari Tenemos pescado Saca tu línea Para que no haya menos posibilidad De que se enrede ¿Ok? Ari, saca Ari Abre el carrete, por favor Abre el carrete bien, por favor Deja caer la línea Mira, te pasó eso Porque no cerraste el carrete Con razón ¡Yuhuu! Otro, este es grande ¿Ese es más grande que el mío, seguro? Lo sé, pero es grande ¡Ah! ¿Se te colocó la línea bien? Mira Es así Espera Si tú bajas el carrete así Está mal bajado No está del todo ¿Ok? Si bajas así La línea se va a colocar mal Lo bajas bien ¿Ok? Que la línea entre En el guía ha ido Y dale Toma ¡Vamos Luisito! ¡Vamos Luisito! ¡Ese es grande! ¡Ese es bueno! ¿Tú también? Yo fui un tirón Pero nada ¿Nada? Pues bueno Deja caer un poco A ver Otro poquito al fondo A ver si te vuelvo a comer ¿Puedes comer Luisito? Está grande pero contigo ¿Consigues? No es tan grande como el suelo de Caldía No ¿Cómo te vale? ¿Qué te acuta? ¿Tu técnica? Para ver si no acabas en el suelo Que tu técnica es valida para tierra Ya lo veo Ya lo veo Despacito Despacito Cuando yo te ve ahí se me acerca la línea Despacito Ahí se ve Luisito Un medregal Sí señor Un medregal Un medregal ¡Yuhuuu! ¡Yuhuu! Ah Despacito Cuidado que viene de la línea de Ari ¿Qué es eso que fue lo que sintió Ari? Es grande Dios ¡Toma ya! Es del tamaño Del tamaño Pero son los dos pequeñitos Vamos a soltarme parece Sí Sí ¿Verdad? Sí ¿Casito de maridos? Nada Buah Está fuerte Venga Venga Es una garrafa Una garrafa en el fondo Venga Venga Compi Venga 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 Ahora te toca a ti Para hacer un doblete No sé Pero no me quieren comer Bueno Con calma Uy Está duro Está duro No, no creo que sea un medregal porque no tira Baja la caña despacito Ari y no la levantes tanto Venga Hola ¡Hala! Eso es un medregadito Hola O sea un abadejo Ari Un abadejo No creo el abadejo Uh Venga, vamos otra vez Luis Porque ya estoy viendo una garrafa que viene Levanta la caña Levanta la caña Levanta la caña No siga trayendo dinero Mi amor Levanta la caña No siga trayendo dinero Levanta la caña Por eso que luchaba Ahora me has ganado La garrafa tuya es la más grande que la mía ¿No crees? ¿Eh? ¿Eh? Y se canso bien la muñeca ¿Eh? Hola, cabrita Ari, podemos las dos manos con el cuadro más grande ¿Qué puedo mirar? Mira quién viene ahí Bueno, pueden intentar en el fondo ya que estamos aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Cuidado con el otro coche A ver ¿Cuántos metros hay de profundidad? Mira aquí, aquí 51 Buena profundidad Para, para Para, eso es, pare 51 metros Y a buena profundidad De pesca 52 1 52.5 ¿Eh? ¿Que si pueden bajar los 6? Sí Eh, copidoto Paramos motor ¿Cómo se para el motor? No sé No sabes, aprieta el botón rojo Aprieta para adentro Fuerte 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 Te ayudo A ver señora, coger pescado que el capitán Isaac nos trajo a su sitio secreto, ¿verdad? ¿Ves eso ahí que se vea sudito? Sí Eso es pescado que hay ahí Eso es pescado Y abajo hay mucho Señores Hay muy abajo Y muy, encima hay mucho Hay un buen banco Por encima hay un Y otro Un buen banco Y la ropa Muy profunda Hay un buen banco Y ahí se va Está aplazando Está aplazando Vale, pues tú sigue controlando la sonda Dej a levantarme a mí Un buen banco En el profundo ¿Oyeron? Hay un buen banco de pescado en el profundo Venga, dale Eso es, eso es ¡Ese equipo Jiggin! ¡Ese equipo Jiggin! Venga, para abajo otra vez Para abajo Luisito No se fraque a su botón ¡Oh! 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 ¡Ese es bueno! ¡Levanta la caña! ¡Ese es bueno! ¡Calma, calma, calma! Un metro Venga, levanta la caña Levanta la caña Venga, un metro Venga ¡Oh! Calma, calma Ari, pasate con cuidado ¿Vas a la popa? Ponga el papo Venga, de pie eso Póngase de pie Para luchar con el pescado Venga, un metro Un metro Venga, vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡El sitio del señor ¡Oh! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Sí, señores! ¡En el sitio del Capitán Isaac! ¡Y ese es bueno, Uy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Y no la pierdas tú tampoco! ¡Venga! ¡Yuhuu! Venga, con el sin fuerza Venga, 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 venga Así, venga Venga, ahora Venga, sigue ahí Todo lo que está bien Venga, un metrito Un metrito Un metrito Venga, ese equipo ¡Venga, ese equipo Yigui! ¡Es el equipo marino Tarrafal! ¡Ese equipo marino Tarrafal! ¡Toma allá! Un pescado diferente Un Dobradón Un par botijeras ¡Yuhuu! ¡Venga, Luis! ¡Que el tuyo es grande! ¡Que el tuyo es grande! ¡Dios! ¡Como lucha! ¡Como lucha! ¡Como el cerebro aquel! ¡Eso! ¡Pájate en ese momento! ¡Yo la voy a ir un poco ahí! ¡Yuhuu! ¡No, se tiene que ser un mebregán! ¡Dale, tú dale! ¡Tu cuenta es solo un coger de pescado! ¡Que no se te escape! ¡Venga, despacito! ¡Despacito, Luis! ¡Despacito, Luis! ¡Baja a la calle! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Venga, que ya se ve! ¡Que ya se ve! ¡Que ya se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Vuelve el regal! ¡Calma, calma, calma! ¡La caña hacia mí! ¡La caña hacia mí! ¡La caña hacia mí! ¡Levanta un poquito más! ¡Un poquito! ¡Conoce un poquito más de línea, Luis! ¡Un poquito más de línea, Luis! ¡Vamos allá! ¡Yuhuu! ¡Venga, te lo compro! ¡No! 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 Gracias por ver el video.